7.59, la moción de censura contra el exministro de Defensa, Guillermo Botero, no pasó en el Congreso por falta de votos. Para que la moción pasara, se necesitaban 55 votos, pero solo se obtuvieron 49 votos en contra del exministro y solo 4 a favor. En consecuencia, la moción no prosperó porque los senadores conservadores, varios del Centro Democrático, algunos de la U y otros de Cambio Radical, abandonaron el recinto antes de la votación.